Pero es interesante la mirada, insisto, de aquellos que tienen la posibilidad de hablar, porque en la nota la escuchabas, Alejandro Almedo, candidata de Técnico Espacio, que tiene el respaldo de su espacio político para hablar, porque es muy difícil hablar. Casi como escudo, ¿no?, el respaldo, porque... Insisto, insisto, si no tuviera el respaldo, por ejemplo, de Carvajal, tampoco lo podría hacer. Fernando, qué placer tenerte, Gustavo Tubbio, Raúl Vázquez, te saludan, buen día. Buenas tardes, Gustavo, Raúl, ¿cómo están? Un gusto para mí. Bueno, me asombra que se asombren todos por este informe que publiqué ayer en Telenoche, que vos conocés perfectamente, ¿no? Ustedes lo conocen, lo están denunciando a ese tiempo. Esto es una realidad diaria, y contaron el caso de Clorinda, hace muy poquito hubo un caso en la propia capital de la provincia, y te aporto un dato más extrañísimo. Fue el propio, en el lugar donde se incendió este depósito de combustible clandestino, mientras estaba el operativo, fue el propio gobernador a personarse y a ver qué es lo que estaba pasando. Una cosa rarísima, ¿sí? A ver, hay varias cosas para decir. Esto es una realidad constante, se ha liberado, y te digo más, el Estado se ha convertido en virtual cómplice y recaudador del contrabando hacia el Paraguay. Formosa es una de las provincias que cobra ingresos brutos en el límite de la provincia. Y la explicación que por lo bajo te dan los funcionarios de renta es que saben que muchísima de toda esa mercadería que ingresa a la provincia no va a ser vendida en la provincia y entonces ellos no van a poder cobrar ingresos brutos. Entonces decidieron empezar a cobrar ingresos brutos en una frontera interprovincial, lo cual por supuesto viola la Constitución Nacional, pero es el modo de cobrarle un impuesto al contrabando. Porque entonces vos venís con tu camión de mercadería que va a ser íntegramente vendida en Paraguay, pagás el adelanto de ingresos brutos, que en realidad es un impuesto a la venta, y acá en Formosa te lo cobran como un impuesto a la compra y de esa manera el fisco provincial recauda parte de lo que luego se va directo para el Paraguay. Es una locura lo que estás contando, Fernando. Es el blanqueo del contrabando lisa y llanamente por parte del Estado. Así es, es así. Por supuesto, esto encima, ¿qué problema tiene? Para el que hace el negocio del contrabando, que compra 100 y vende a 200 del otro lado, pagar un 3 o un 4% o lo que tenga que pagar es un costo mínimo. Para el comerciante real que vende en Formosa, ese cobro adelantado le causa un enorme perjuicio, y así tenemos un montón de empresarios y de pequeños y medianos comerciantes que tienen enormes créditos contra el fisco a su vez, por esos cobros adelantados de ingresos brutos, porque después no venden la mercadería, pero ellos ya pagaron el impuesto que es un impuesto a la venta. Digo, a este nivel de descalabro se ha llegado, y todo esto con una enorme complacencia del Estado, provincial fundamentalmente, y un corrimiento muy claro del Estado Federal, que en Formosa no se mete. Ahora, es como tierra de nadie, Fernando. Es tierra de nadie. Yo no lo podía creer, yo veía las mangueras cruzando el río, descargando en Paraguay, ese puerto surubí totalmente clandestino, fortificado, en el medio de la orina. Digo, además de la locura del hecho en sí, acá se juegan vidas humanas, la gente lo hace, Fernando, y me lo decían todos allí, porque no hay trabajo. Por supuesto, es que el Estado provincial lo deja hacer, porque de esa manera compensan el haber destruido el aparato productivo y comercial de la provincia. Y lo dejan hacer porque, mira, hay un proyecto de creación de un puente, uniendo Paraguay con Formosa, en esa zona que es una zona que no tenemos un puente directo. El gobierno de Gildon Fran, por presiones del gobierno del Chaco, terminó haciendo, o han comenzado con los estudios de factibilidad para hacerlo en Colonia Cano, perjudicando a Clorinda, que tiene la característica que está frente a Asunción. Entonces, en vez de tener una mirada estratégica, de ver qué tratamiento aduanero especial tenemos que darle a Clorinda, cómo hacemos para que Formosa aproveche la enorme ventaja que significaría estar al lado de una de las capitales latinoamericanas más pujantes y que más ha crecido en los últimos años. En vez de hacer esas cosas, que es lo que tendríamos que estar haciendo, lo que hace el gobierno de Formosa y el gobierno federal es liberar el contrabando en la zona para que todo siga viviendo en el marco de la más absoluta informalidad. Pero estos son gobiernos que se sienten cómodos con la informalidad y con estados que se dedican a la corrupción y no se ocupan de definir políticas de Estado. Ahí Raúl Bajes te quería hacer una pregunta, pero quiero marcar también en profundidad esto que vos señalás. Porque digo, hacer un puente en ese lugar, en Clorinda, no estamos hablando del puente de Brooklyn. Hay parte que pasa caminando al otro lado. O sea, es un puentecito, nada más. No se hace porque obviamente hay otros intereses. Sí, en realidad para cruzar directamente Asunción es un puente un poco más grande, pero de todo modo, porque es sobre directamente sobre el río Paraguay, pero de todo modo no es una obra extremadamente cara. Es mucho más difícil el lugar donde lo están por hacer, o en lugar donde el río es mucho más amplio, hay zonas de bajío, etc. Es menos aconsejable hacerlo ese lugar, pero ese lugar, como está cerca del Chaco, le conviene a Chaco. Y como hoy el embajador argentino en Paraguay es el Chaco, que es el ex gobernador, se ha tomado esa decisión. Que nosotros vamos a trabajar para revertirla con el próximo gobierno. Diputado Carvajal, ¿cómo le va? Raúl Vázquez. A ver, yo no quiero ser periodista, no sé ni cómo explicarlo. No lo podés creer. Yo no puedo creer lo que estoy viendo. Y sinceramente, me indigna, me hace dar cuenta de caer realmente en razones, que fuera de lo que sucede en la comodidad de los sillones de la capital federal, de la autopista y de las luces, del centro y todo lo que sabemos que tenemos, gracias a quienes vivimos en las grandes ciudades, este país está sumido en un absoluto subdesarrollo cultural, económico, moral y todo lo que usted quiera sumarle, que me llama a mí a una revolución. Digo, yo quiero que me cuente usted que está más cerca que yo de Formosa, porque esta es la verdad. ¿Qué pasa en Formosa? Y yo sé que me va a decir Infran, yo sé que me va a decir 40 años de peronismo, yo sé que me va a decir todo eso porque lo conozco, lo sé y lo entiendo y hasta puedo aceptar que sea así. Pero digo yo, hay un peligro latente de que se mueran argentinos minuto a minuto en ese lugar. No ha pasado de milagro. Hace 20 días hubo una explosión tremenda. Y esto sigue igual. Y me permito decir que va a seguir igual. Que va a seguir igual. Y yo no sé de qué manera se va a Infran. No estoy llamando a las armas. No estoy llamando a la revolución. Pero es hora de que esto cambie. Así como estamos viviendo, estamos fracasando. Sin duda. Mirá, permíteme en esto señalar que hoy tenemos nuevos responsables muy claramente indicados y que ha sido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fíjate cómo la realidad de San Juan cambió cuando la gente tuvo la posibilidad de elegir con mayores márgenes de libertad. En el caso Formosa, la Corte guardó un mañoso silencio. Nosotros hicimos la presentación correspondiente. Lo hicimos en tiempo y forma con anticipación. Cubrimos todas las vías jurídicas posibles. Les pedimos una medida cautelar. Y la Corte cedió a las presiones del todopoderoso Gillian Frank. Eso está muy claro. No hay ninguna razón jurídica. Y yo dije... Yo cuando advertí que la Corte ya no se iba a pronunciar, dije que la Corte Suprema había modificado los límites del país. Formosa dejó de ser parte argentina. Formosa no rige la democracia y la constitución. Formosa es un Estado libre, asociado, que recibe fondos de subsidio del Estado argentino, pero en el cual no rige la legislación nacional. Esto es así por variados motivos. A ver, te puedo dar otros ejemplos. Está el famoso Parque La Fidelidad, que era el proyecto de ser un parque binacional, de una gran extensión de campo que, bueno, una persona que falleció, que eran casi 100.000 hectáreas, de los dos lados de la provincia. El proyecto era que eso tenía que ser el primer parque nacional bi-provincial. Y Formosa se negó. ¿Y por qué se negó Formosa? Porque Formosa no quiere la presencia del Estado Federal, salvo que sea para mandarle plata. Entonces, la verdad es que la frontera norte de la República Argentina está corrida, y Formosa quedó afuera de eso. Esto ya pasó en la pandemia, cuando recuerden que esto así fue, digamos, quedamos fuera del territorio nacional. En ese caso, tardíamente la Corte terminó finalmente tomando una intervención que de alguna manera restauró el orden, pero ahora que algunos pusimos el cuerpo y la cabeza y el pueblo puso todo su cuerpo en intentar ponerle un freno a esto, lamentablemente la Corte fue nuevamente cómplice y quedamos fuera del país. Ahora le consulto una cosa... Entonces, lo que pasa es eso. Digo, por eso al gobierno federal no le interesa esta cuestión del contrabando, etcétera, porque eso no está pasando en Argentina. Está pasando en este territorio liberado que es Formosa. Ahora, le consulto una cosa. Yo no sé si es una herramienta válida o no, pero no viene siendo hora de que la oposición o los candidatos, sea Larreta en este caso, o Patricia Burlitz, planteen como una promesa de campaña que en lugar de ver qué van a hacer con el cepo, por ejemplo, el cepo del dolor que uno dice que lo van a sacar a un minuto a asumir y el otro dice que todavía no y veremos y bla, bla. No viene siendo hora que los dos al mismo tiempo digan que su segunda obra de gobierno va a ser intervenir Formosa definitivamente. La verdad que sería interesante. A ver, lo que creo es que... Porque si no es lo mismo. No, sí está bien, pero digo, la verdad que Formosa es el caso emblemático de una serie de distorsiones institucionales que han venido sufriendo en distintas provincias y que también está claro que si no hay un proceso de cambio paulatino de calidad institucional, los problemas no se solucionan. Digo, siendo muy realista, yo creo que a Formosa hay que... Nosotros estamos hablando de un observatorio de calidad institucional que esté vinculado a la repartición de fondos nacionales. Provincias que no respetan determinados estándares de calidad institucional como cuestiones básicas de tener ley de acceso a la información, que los funcionarios... Gildo Infran nunca presentó una declaración jurada de ingresos, nunca. Nadie sabe cuál es el patrimonio de Gildo Infran. Ese tipo de provincias no pueden recibir fondos del Estado Nacional, o por lo menos Ateno, no pueden recibir crédito. Digo, la intervención yo creo que es una posibilidad, pero si esto no va acompañado de políticas públicas consistentes de cambio de calidad institucional, no va a terminar pasando lo que pasó en Santiago del Estero. Sí, que cambiamos de perro, pero seguimos teniendo goliar, digamos, ¿no? Entonces, es más profundo que eso. Sin duda que en esto la Corte empezó a querer transitar ese camino en San Juan y Tucumán y lamentablemente claudicó de una manera lamentable en el caso de Formosa, interrumpió ese proceso y ahora estamos en un berenjenal del cual la verdad es que no sé cómo vamos a salir. Vos sabés que es muy difícil también ponerse en la piel de ustedes cuando la Corte y todo el sistema permite todo lo que pasa en Formosa. El clientelismo es tan grande, es tan grande que vos tenés que luchar contra una maquinaria obscena. Yo te voy a contar una intimidad. Yo te juro, yo fui a cubrir esta nota circunstancialmente una semana antes de las elecciones porque se dio el momento de ir a cubrirlo después de la explosión. Simplemente es una cuestión mera y pura relacionada al periodismo. Hubo una explosión terrible y fuimos a ver qué había detrás de esa historia. Justo se da que son los días previos a las elecciones. Claro, por supuesto, todos los partidos van pa' fleteando y tienen cierta movilidad y ahí me confunde. Y ahí te vas a reír con esta historia. ¿Con quién me confundieron? Yo caminaba a esa zona y ¿con quién me confundieron? Con vos. Ah, en serio. Como yo soy canoso. Claro, como yo soy canoso y caminaba por ahí. Me confundieron, pensaban, como no me conocían, que yo era Carvajal que estaba caminando la zona. Entonces la gente salía de las casas, se me acercaba y me decía, discúlpeme, ¿usted paga por el voto? Porque a mí me vinieron a ofrecer 5.000 pesos cada uno y yo quiero ver a ver si puedo negociar. Así en todas las casas, Carvajal. Bueno, sí, sí. ¿Me entendés lo que digo? Entonces, claro. Sí, claro. La gente de tu partido decía, no, nosotros no pagamos por el voto. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo lidiás cuando las reglas de la democracia no son claras? Sí, sí, sí. Sí, bueno. Esto nos pasa en todos lados, lamentablemente. Clorinda tiene esta característica también. No te reís, pero te juro que me pasó. No, pero que me río por no llorar, la verdad. Claro, porque... Pero, a ver, te doy otro ejemplo, ¿no? Es decir, hay pueblos que tenían, que tienen 3 o 4.000 votantes y había 14 candidatos a concejales del oficialismo. ¿Sí? 14 listas de concejales. No había lugar en el cuarto oscuro. Claro, claro. Pero entonces, imagínate lo que era. A su vez, cada uno de sus sublemas tiene millones de pesos para financiar su campaña. A partir de... Estamos hablando, por eso te digo, un pueblo capaz con 3.000 votantes y tener ahí nomás entre candidatos nomás ya tener 400, digamos. Entonces, este es el nivel de desproporción y de locura a que se lleva la cuestión, ¿no? Pero, bueno, yo reitero, yo sigo creyendo que la pelea es válida y el camino que tenemos que recorrer es la calidad institucional. Nosotros ahora estamos afrontando las PASO porque también hemos hecho una autocrítica, porque también tenemos, obviamente, problemas en la oposición porque hay sectores de la propia oposición que casi terminan copiando el modelo gildista y vamos por 4 o 5 mandatos y esto termina afectando la credibilidad de la oposición, lo cual claramente es un problema y estamos dando esta discusión y después, bueno, sin ninguna duda seguiremos dando la pelea para llegar al gobierno de la provincia. ¿Usted sabe, Fernando? Sabemos que solo es difícil, ¿eh? Pero, bueno, confiamos en que alguna vez las instituciones van a hacer su trabajo también. ¿Usted sabe que hay un riesgo que trasunta detrás, que yo no me animo a decirle y espero que entienda lo que le quiero decir, pero digo, este parálisis institucional del Estado Federal, que ojalá, si cambia el color político, eso está por verse, pero si cambia el color político del Estado Federal, ojalá no continúe. Digo, que no suceda, ojalá no sea así, y ojalá no haga falta, y ojalá no suceda realmente, que no suceda algo como el caso Cecilia en el Chaco para que esto cambie, ¿no? Sería realmente triste. Ojalá que no haga falta, pero tenemos muchas muertes sin esclarecer en Formosa, lo que pasa es que el sistema todavía sigue sosteniéndola, hay muchos casos de muertes dudosas, policías con muertes dudosas, hay numerosos casos, hace poco nos visitó la hermana Marta Peloni, lo puso en evidencia en distintos medios, es así, todavía no ha estallado ninguno, es gravísimo, es gravísimo, también los tenemos, a veces, viste como estos fenómenos, en qué momento se produce la reacción social frente a estos hechos, a veces muy imprevisible, yo creo que no es que no existan los casos, lo que no ha existido de la reacción social que lo ponga de manifiesto, pero bueno, nuestro trabajo de la oposición es seguir manteniendo firmes estas banderas, para que cuando la sociedad tenga la maduración y el deseo de hacerlo, encuentre el canal para llevarlo adelante. Fernando Carvajal, mil gracias por esta charla. Ha sido un gusto para mí, gracias. Abrazo al diputado nacional, junto por el cambio, ex juez federal, ex candidato a gobernador allí en la provincia de Formosa. Gracias. Gracias.